Seguimos señoras y señores en esta campaña de incentivo de la lectura en las distintas unidades educativas. A propósito de ello, estamos acá en la unidad educativa Puerto López con el licenciado Patricio Bailón Asensio. Cuéntenos acerca de esta jornada, de esta campaña de incentivar la lectura. ¿Qué han programado ustedes? En primera instancia, muy buenos días. Ciudadanía del Cantón Puerto López, nosotros con el deber de ir cumpliendo las leyes y cada día pues respetando toda esta situación que el gobierno a nivel de todo el país está, como es hoy día, la fiesta de la lectura. Entonces nosotros estamos organizando este evento, los años y la fecha que nos están indicando las autoridades que competen con respecto a la educación. Entonces en esta mañana vamos a iniciar a las 10 de la mañana con la fiesta de la lectura. Todos los cursos vamos a participar demostrando y motivando a leer. Esa es la finalidad, don Silvio, si me permite. Por ejemplo, ahí tenemos la expresión de estas obras literarias de nuestra niñez, que en algún momento la leemos, La Bella Durmiente, por ejemplo. Tenemos al patito feo, tenemos al gato con bota. Bueno, algunas de las tradicionales lecturas o cuentos que los niños en su época han dado a conocer. Cuentos de la cenicienta también, los tres cerditos y el lobo, la cenicienta. Bueno, licenciado, ¿qué le decimos a la colectividad que nos está viendo a esta hora? Bueno, fundamentalmente hoy que tenemos inundado nuestro medio de la tecnología, de las redes sociales, del internet, hoy volvemos para fortalecer y recordar que tenemos que leer para formar a los nuevos profesionales. Sinceramente que todo es importante en la vida, Tony. Y hoy en día, pues, como usted acaba de decir, el avance tecnológico, esto lo está dejando a un lado. Y como usted lo dijo, es muy importante la lectura porque a través de ello enriquecemos nuestro intelecto. Entonces, bienvenido que el gobierno está, pues, con estos avances que es fructífero para todos, porque hay que comenzar de allá abajo con la niñez y por ello, pues, este día, la fiesta de la lectura a nivel de acá, pues, todo el país, ¿no? En este caso, la costa. A nivel nacional se incentiva la lectura. Con imágenes, Silvio Homero, desde acá, la Unidad Educativa Puerto López, informó para ustedes, Tony Quijijo.